Un aplauso para Jonesy Tuvo la diferencia de acercarse a esta casa amiga ¿Qué tocamos? Mr. Jones Mr. Jones abrió la puerta Su madre recién muerta Nena el chaleco se limpió Su madre negro pero Puso más leña al fuego El invierno muy crudo se avecinó Llamas, respuestas y le di Mamá está muerta en el rope Por supuesto si yo la asesine Ella posó una en la mesa Y una echa en la cabeza Y la sangre tapizada Me manchó Y dice yo trabajaba Y su esposa se sigaba Y los chicos corren de evaporar Se copiaban los pajaritos Los perros y los gatitos Y otros bichos que vagaban por ahí Y llegó la policía Y los cargos y los tapizas Para toda la familia encarcelada Yo no sé por qué Esa gente no me lleva de la mano Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia Y choque Y a todos CoFF ¿Qué es el isforzadoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradorador supposed a la conversation? Gracias.